En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse, lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se ven unos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ninguno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están cortados, por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho, más que todos los pájaros. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos.